El Clon, donde todo es una oferta, te esperan sus 21 sucursales en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y Whatsapp, 097-08-9958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Sí, sin duda. Yo para mí es el partido del año porque se juegan cosas muy importantes, el entrar a la fase de grupo, que es muy importante para nosotros y para la institución. Así que, bueno, como quien dice, en el fútbol no jugamos la vida. ¿Y la racha goleadora? ¿Que no se termine más? Ah, bueno, siempre digo y le dije públicamente que acá lo importante es que el equipo gane, no importa quién hace los goles, si hay funcionamiento colectivo que es lo más importante. Se ha hablado mucho de Oliva, un muchacho joven que el cacique conocía, que lo puso en la mitad de la cancha. ¿A vos qué te tocó jugar con él? ¿Cómo lo ves? Porque la verdad que el hincha de Nacional están todos contentos. Sí, no, Cristian está andando muy bien, estamos todos muy contentos por él. Sobre todo es una gran persona, que eso es muy importante también. Y bueno, yo en lo personal contento porque me tocó estar de ese lado, cuando recién subís a primera, cuando te dan la oportunidad y creo que la está aprovechando. Hay algo importante también para ustedes, ¿no? Recién hablamos con Gonzalo. Bueno, el hecho de que todos puedan jugar, que todos puedan tener minutos, que todos tengan la oportunidad de mostrarse, también creo que para el plantel, un plantel como el de Nacional, es muy bueno. Sí, sí, bueno, tenemos un plantel muy extenso, con muchos jugadores de renombre y bueno, siempre hay competencia. Bueno, acá viene la figura del equipo, así decía Fernández. Y bueno, como te digo, la competencia también es sana, es muy linda y te hace crecer como jugador. El otro día en el partido de Dida, Banfield tuvo una situación particular, donde Bartolo tuvo una discusión con parte del cuerpo técnico, por eso que en el banco de suplentes y tocó ingresar en el segundo tiempo. Complicó bastante. No sé cómo lo vieron ustedes cuando ingresó Bartolo, un futbolista que pasó por Nacional, este cambió un poco el partido. Sí, sí, bueno, es un jugador que desequilibra mucho a nivel ofensivo y tendremos que contrarrestarlo con una marca más fuerte capaz. Pero creo que después de que pasaron los minutos, se fue diluyendo lo que venía haciendo él y lo sumó contra el avión. ¿Cómo les quedó el tema de esos errores defensivos que pueden pasar? O sea, son 90 minutos, el tener un rendimiento altísimo durante 88 minutos puede llevar a que a veces tenés una pequeña distracción y pueda pasar lo que pasó. Sí, nos fuimos muy calientes por el resultado, por cómo se dio el partido y bueno, son cosas a corregir. Sabemos que la Copa no te da respiro, que el mínimo error te puede costar un gol y bueno, pasó con Banfield y esperemos no pasen esta vuelta. ¿Cambiarán algo el trámite del partido, el que se va a dar ahora con el que se vaya? No, no, por lo que estuvimos viendo con el cacique va a ser similar, capaz que vamos a salir un poco más presionados arriba, pero va a ser básicamente lo mismo. Ah, sí, la verdad que sí, pasa todo muy rápido, pero disfrutando al máximo. Me imagino que es una emoción tremenda, además por el momento que se te da, ¿no? Es todo muy rápido, el cacique Medina agarra en primera, te da la confianza, rendís y el hincha de nacional te alienta, está contento contigo y si le preguntás a la mayoría de los hinchas de nacional quieren que Oliva no se va, que toquen a los otros 10. Sí, la verdad es un sueño poder jugar en primera, me cuadro con un hincha de chico, pero... y que la gente te quiera también, la verdad que es un orgullo y te deja muy contento. Bueno, ¿cómo viste el partido con Banfield que les tocó? ¿Fue un empate donde lamentablemente pagaron caro los pocos errores defensivos que tuvieron? Sí, la verdad que fue un partido duro, la verdad que ellos se hacen fuertes de local, pero ahora nosotros jugamos de local y la verdad que si hacemos el mismo trabajo lo hicimos allá, lo vamos a sacar adelante y se nos escapó al final, pero está, ahora tenemos que jugar de local, como te dije, y vamos a salir a ganar. ¿Qué partido te imaginas? Porque Banfield seguramente trate de salir con todo adelante, porque ustedes de alguna manera, más allá de que fue un empate, tienen dos goles visitantes, ¿no? Sí, la verdad que tengo dos goles visitantes, que no es poco, pero para mí va a ser un partido duro como el que fue allá y habrá que sacarlo adelante. Hoy en día se habla mucho, sobre todo por parte de los hinchas, si vuelve Ponenta, no vuelve Ponenta, no se sabe que es el capitán, y ahí quien sale y de los nombres que menos se toca es justo el de Oliva. Sí, la verdad que Ponenta es el capitán y lo que decía el cacique va a estar bien. No, 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 no.